Eugenio Derbez le dice, Grinch, a Victoria Rufo, esto en respuesta a que ella recientemente declaró que no vería la nueva película de él, quien es padre de José Eduardo, hijo que concibieron ambos. Victoria Rufo ha asegurado en distintos portales de noticias que ya no hay enemistad con Eugenio Derbez, sin embargo, este sigue hablando de la madre de su hijo. ¿Qué es el Grinch en el espejo? Todos los días, Victoria Rufo, protagonista de varios éxitos telenoveleros como, Juana Iris, Victoria, La Fiera, y... Abrázame más fuerte, siempre ha manifestado que ella es la que se hacía cargo de casi todos los gastos de su hijo mayor, e inclusive, acusó a Derbez de haber simulado una boda entre ellos en los años 90. Hace unos días la gran actriz comentó al respecto, ya pasó a la historia, y ni para bien ni para mal, o sea, no hay ni rencor, ni odio, ni nada, cada quien su vida, yo siempre deseo bien a todos, a toda la gente, a todo el mundo. En esta nota.